Señores, hoy el fútbol ha ganado, hoy la pelota sonríe, Costa Rancia ha quedado eliminada. Qué bonito es lo bonito, señores. Los rancios que básicamente van por el mundo diciendo que Costa Rica es una selección brutal, que su portero es el mejor del mundo, que los jugadores de Costa Rica pueden ganarle a cualquiera. Esto 2014 fue solamente cosas del destino, suerte. Costa Rica en sus divisiones inferiores no existe. Es más fuerte Honduras, es más fuerte hasta ahorita Guatemala, es más fuerte, y eso es serio, que mismo Costa Rica en las divisiones inferiores. Costa Rica no existe en divisiones inferiores. Puerto Rico, señores, Marc Anthony, FC, Don Omar, FC, Daddy Yankee, FC, Jennifer López, FC, vencen a Keylor, Keylor, a Keylor Navas, FC, señores. Bueno, repito, esto no sorprende, los rancios tienen años, histórico. Ustedes saben, todo esto es sorprendente que los rancios no hagan algo por mejorar su fútbol base. Ellos siguen pensando que el Heredieno 04, el Horto Ceredón, el Real Zapriza y el Alajolense San Germán son la crema innata, la crema de la crema del fútbol de Ingoacaf. No, el fútbol rancio no existe. El fútbol rancio no existe, señores. Lo del Mundial también, eso de que ganarle a Japón fue ahora del destino. Tienen muchísima suerte estos tipos, pero en el fútbol no han demostrado nada. Puerto Rico, felicidades Puerto Rico. Una cosa a notar, una cosa que también tenemos que decir, rompieron el récord de la fase previa de la clasificación, veintitantos goles hicieron. O sea, el equipo puertorriqueño venía bien trabajado. Se nota que el equipo rancio no hizo su tarea, los ticos no hicieron su tarea de investigar y ver qué es lo que iba a ofrecer este cuadro boricua. Y los boricuas simplemente hicieron su papel. Supongo que muchos de estos boricuas, la verdad, sabían que podían ganar porque Costa Rica no existe. Muchos de estos boricuas en la MLS, Puerto Rico está creciendo en su liga. Las generaciones pasadas no solamente jugaban béisbol o boxeo, no. Estas generaciones juegan fútbol. Muchos boricuas están metidos en el fútbol. Repito, lo del MLS, eso que nació en Estados Unidos y todo el poderío de los gringos aplicado a los boricuas. Pues esto no sorprende, la verdad. No sorprende porque inclusive República Dominicana clasificó al Mundial Sub-20 las Olimpiadas y usando el método español, el método mexicano y caramba, los dominicanos también sorprenden. O sea, el fútbol en nuestras, digamos lo que en nuestra área, en nuestras tierras de CONCACAF está creciendo demasiado, está creciendo mucho, mucho. No sorprende, repito, qué bueno que los boricuas hayan derrotado a los ranchos para cerrarles el hocico para que dejen de andar predicando que son la más grande de Centroamérica y que son los, el titán de CONCACAF, ¿no? El CONCACAF no existe. Y qué bueno, en serio, le cierran los pinches hocicos, le cierran las nalgas a los ticos y aguante, eh, eh, aguante Daddy Yankee FC. Y como dijera el filósofo, el, básicamente el gran ilustre pensador Daddy Yankee, tú yo te la hago pendiente, eh, tú me debes algo y lo sabes. Grande, puertoleico FC. Aguante los chavos, aguante la vaina loca, lo totone. Y bueno, qué bueno que los boricuas ganan este partido y sobre todo le cierran los ciclos ranchos. 4-12 penaltis. Empezó ganando el equipo boricua, 1-0. Pero después en los, casi para terminar el partido, empatan. Desafortunadamente empataron los ranchos. Se fueron a tiempos extra, 0-0. Falleron mucho a los ranchos. La verdad, pues, no, es que Costa Rica no existe en divisiones inferiores. Honduras es más fuerte. Hasta Panamá es más fuerte que Costa Rancia. Qué bueno que perdieron. Todo mundo celebra esto. Después se fueron al tiempo extra penaltis. Eventualmente los boricuas levantaron la mano y dijeron, yo quiero ir al Mundial. Y repito, eh, las categorías menores no existen. Y hoy celebra El Salvador, celebra México, celebra Guatemala, celebra Honduras, celebra Panamá. Toda como acá celebra. Grande Puerto Rico. Te queremos ver en el Mundial Puerto Rico.